Pero antes de todo, vamos a conectar con Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? Pues muy bien, Carlos. Aquí hay muchísimas cosas que están pasando en este país y es que es difícil contarlas todas en un solo programa. A veces se hace más complicado, ¿no? Y tenemos que compromisirla más. La primera de todo, queríamos preguntarte por la siguiente noticia. Dicen que la policía desmiente a exteriores. Dicen que el hijo de Gali entró sin permiso de residencia. Esa es una noticia, pero la segunda noticia que queríamos hablar sobre el caso Gali sería la que nos habla directamente que Laya dijo desconocer la existencia del pasaporte falso de Gali aunque su número 2 se lo había entregado a la juez. Esas son las dos primeras noticias del caso Gali. Y un caso Gali, Carlos, que lógicamente en el momento que Laya deje de hacer, de aguantar, de no confesar, de decir la verdad y empiece a decir todo lo que sabe, Sánchez será el siguiente que ir atrás de ella porque lo que está claro es que sería ella la que se come directamente todo el marrón de este caso y Sánchez seguiría de rositas, ¿no? Sí, totalmente. Además, hay un tercer factor por incorporarlo a lo que has estado mencionando y es que ya se ha admitido, por altos cargos del Ministerio Estéreo desde aquella época, se ha admitido que los mails fueron destruidos. ¿Cuál es la explicación para destruir los mails en los cuales coordinabais la entrada de Brahim Gali, el líder del Frente Polisario, a no ser, obviamente, que los habéis destruido a posteriori o incluso en el mismo momento, una vez he coordinado el protocolo, simple y llanamente para que la justicia no accediera a ellos? No sé yo muy bien cuál puede ser la explicación para la destrucción de documentos que tienen un valor obvio probatorio y que ya me explicarán a mí si es que no cabían en el ordenador, ¿no? Dos, tres mails. Pero bueno, independientemente de eso, aquí hay una cosa que es clave y que es obvia. El día 18 de abril entraron, entraron sin pasar por los controles habituales, entraron de forma opaca, que quienes dieron esa orden fue, porque así lo ha admitido, además en declaración jurada, directamente el jefe de gabinete de Arantxa González Laya, Camilo Villarino, que Camilo Villarino, evidentemente, no puede dar esa orden a otro departamento, hay que recordar que se la daba un teniente general del Ejército y al máximo responsable de esas bases militares a través de las cuales entraron, precisamente porque de esa manera eludían la aduana y el control de inmigración. La única forma de que un responsable ministerial, un jefe de gabinete, tenga rango suficiente para dar órdenes a un teniente general encargado del control y gestión de unas naves, de unas bases, la única forma es que tenga el respaldo presidencial. No hay otra, no hay otra. O sea, un jefe de gabinete puede llamar... O sea, sería en blanco y en botella. Sánchez es el responsable directo. Pero es que ya es una pura cuestión, o sea, está así regulado, pero independientemente de eso, es una cuestión de puro sentido común. Alguien se imagina que un teniente general recibe una llamada de un jefe de gabinete que no manda sobre él, porque el máximo responsable político de ese teniente general, a efectos del ministerio, es Margarita Robles. No llamó Margarita Robles. Llamó el jefe de gabinete de la ministra González allá. Bueno, lo máximo que puedes interpretar es, me está llamando o estoy hablando en nombre de la ministra de Exteriores. ¿Vale? ¿Es mi responsable directa? No. Por lo tanto, ¿cómo voy a hacer caso? Solamente puedes hacer caso si te invoca la figura presidencial, en cuyo caso, claro, tu máximo representante político es el ministro de Defensa o la ministra de Defensa, y el máximo mando por encima de la ministra de Defensa es Pedro Sánchez. La única forma de que tú acates una orden de esa magnitud es que te relacione directamente con presidencia o gobierno. Es que es de puro sentido común. A mente que está regulado así. Entonces, toda la explicación que se ha dado de decir, no, esto lo hicimos de una forma legal. Vamos a ver, cuidado. Claro, o sea, tú por supuesto que puedes invocar el hecho de tener detrás tuyo el mandato directo de un presidente. Vale, lo puedes invocar y ahí a partir de ese momento, bueno, pues el otro te podrá pedir, oye, demuéstramelo, vale, lo que sea. Eso me imagino que quedaría dentro de la labor o de las conversaciones que ellos mantuvieron. Pero una cuestión, si has invocado la cuestión presidencial, a efectos penales el máximo responsable no es la señora González Laya. El máximo responsable, la X de Gali, efectivamente, es Pedro Sánchez. Y esto es obvio, pero ¿cómo exteriores se va a sobreponer, se va a imponer a las bases militares sobre las que no tiene ningún mando? ¿Cómo lo va a hacer? La única forma de hacerlo es decir, oiga, llamo el nombre del presidente del gobierno. Esto es protocolo presidencial y el presidente del gobierno ha tomado la decisión de que se meta en España de forma opaca al líder del Frente Polisario. No hay otra manera. Y el dato que comentabas del hijo de Gali no es especialmente relevante, pero es revelador. ¿Por qué digo que es revelador? Porque la única tarjeta que él tenía para haber entrado, el único documento hábil para haber entrado, está expedido el 23. Y entró el día 18. ¿Cómo entró? Pues evidentemente entró sin ese documento. ¿Cómo se entra sin ese documento? Viajando con su padre. ¿Cómo entraron los dos? Pues entrando a través de una base donde no hay control de aduanos ni de inmigración. ¿Cómo se está en la base donde no hay control de aduanos ni de inmigración? Entonces, a través de una base donde no hay control de aduanos ni de inmigración.